¡Buenas noches! No se ha hablado mucho de eso y por eso es tan pareja la final. Cali de pronto le queda un poquito más y ustedes llegaron a un punto muy importante. ¿Cómo están de cara ya a esta definición? Una más, no tienen ninguna presión por ganar porque vienen ganando todo. De pronto ellos, aunque no sean favoritos a priori, sí tienen presión porque hace ocho años no consiguen el título, Alex. Bueno, buenas noches. Yo creo que hemos venido con la misma intención de dejarlo todo en la cancha como siempre lo hacemos. De que nos tengan como favoritos es muy bueno, pero nosotros sabemos dentro de nosotros y tenemos firmemente la tranquilidad de que estamos convencidos de las cosas que hacemos, de lo que se planifica, de lo que se prepara. Sabemos que vamos a enfrentar un gran equipo que tiene buenas herramientas de trabajo, con un gran cuerpo técnico, pero indudablemente nosotros siempre a cada estadio donde vamos o a cada equipo que enfrentamos, lo enfrentamos con la misma responsabilidad, con la misma capacidad, con la misma humildad que siempre jugamos. Ahorita escuchando algunas palabras del técnico del Cali decía que teníamos tres planteles, sí, pero sabemos de que cada jugador que tenga la posibilidad siempre va a entregar al máximo. Y nosotros, hoy en esta gran final, nosotros queremos ser campeones. La misma ilusión que la tienen ellos la tenemos nosotros. Y nosotros hemos venido a Cali a hacer un gran partido, a sacar una buena diferencia y lo más importante es dejarla ya abierta. Igual nosotros terminamos de local con nuestra gente. Ojalá Dios quiera de que el que coloque mejor las condiciones, el que mejor planifique, sea el victorioso. Pregunta Gerardo Arroyo de RCN Televisión, inicialista Pablo César Cortés de ESPN. Buenas noches, profesor Pompilio Páez. Buenas noches, Alexander. Profesor, si bien en Atlético Nacional ha sido mucho más regular que el Deportivo Cali a nivel de resultados, enfrentar al equipo del profesor Leonel Álvarez que viene en alza, ¿qué mensaje le puede dejar a la hinchada que está esperando este primer partido de la final? Bueno, gracias y muy buenas noches para todos. Si realmente Nacional los números lo avalan, es el mejor equipo de la temporada, 99 puntos. Cali es el segundo con 80 puntos. Nosotros llegamos a Nacional con la idea de, a mediano plazo decíamos, al tercer año debíamos dominar la liga y tenemos esta gran oportunidad de disputar esta final, ganar los tres campeonatos que hay en el fútbol colombiano y podríamos decir que Nacional está dominando la liga. Hay una gran ilusión con toda la hinchada verdolaga, por la estrella 13, por el trofeo número 21 en su vitrina y este es un equipo diseñado para ganar copas, para obtener títulos, por eso llegamos nosotros a Nacional, estamos cumpliendo a nuestra institución, a toda nuestra hinchada y tenemos la gran oportunidad y vamos a darlo todo por lograrlo para nuestra institución y para toda nuestra hinchada. Pregunta Pablo César Cortés de ESPN y se alista José Alberto Garzón de RCN Radio. Pablo César le pregunta al jugador Alex Mejía. Gracias Juan, Alexander y profesor Pompilio, buenas noches acá a su derecha Juan, Alexander. Acaba de decir en su discurso París Mondragón que la responsabilidad no es del Cali, que si ellos pierden pues no hay fracaso, que el fracaso sería de ustedes. ¿Cómo entiende usted ese discurso en esa comillas de enfrentamiento dialéctico que se presenta en el previo de los Juegos? Mil gracias. Bueno, para nosotros creo que sea fracaso, porque igual con todo respeto a los equipos, fuimos dominantes de la liga, en el cuadrangular fuimos primero con 16 puntos. Las mismas intenciones que tiene el Cali las tenemos nosotros. Si hemos llegado a la final es por méritos, porque hemos hecho grandes partidos, porque hemos hecho grandes presentaciones, pero nosotros somos conscientes de que haciendo el trabajo a nuestro potencial tenemos todas las posibilidades de ser campeón y hemos venido con la intención a Cali a entregarlo todo. Ahorita Farid decía que nosotros jugamos mejor de visitante. Sí, por el planteamiento que colocamos, por el modo de salir a presionarlo, por el modo de circular bien la pelota, eso es lo que nosotros trabajamos a diario. Y mañana van a ver a un nacional fuerte, dinámico, agresivo cuando se pierde la pelota, pero cuando la tengan lo van a ver resolviendo como siempre lo hacen en cada partido. Pregunta José Alberto Garzón de RCN Radio, le pregunta al jugador Alex Mejía y se alista Gonzalo Hernández de Antena 2. ¿Qué tal Alexander? Buenas noches, bienvenido a la ciudad de Cali. La mayoría de los jugadores de este Atlético Nacional aspiran a ser siempre titulares dentro de la nómina, pero ante los cambios que realiza el técnico permanentemente, pues lógicamente son respetables por ustedes. ¿Eso no los afecta en lo anímico y más ahora para lo que viene que es la final ante el Cali? No, para nada, porque sabemos de que cada uno tiene la oportunidad y el que entra, entra con la misma ilusión del que está en el banco. Yo últimamente me he perdido algunos partidos por estar en la selección y le doy gracias a Dios por esa gran bendición, pero igual cuando entra uno sale a hacer lo mejor de sí. Vieron el partido contra Santa Fe, son 6 y 7 muchachos de la Sub-20, que es un futuro enorme para la institución. Ojalá Dios quiera que nosotros, mañana el equipo que el cuerpo técnico coloque, sea de un beneficio nuestro, porque nosotros venimos con la intención de jugar bien, de seguir mejorando, obviamente al lado vamos a encontrar un equipo que tiene jugadores con una gran capacidad técnica y nosotros a tratar de desconectarles a sus mejores hombres y ahí nosotros generar nuestro juego. Pregunta Gonzalo Hernández de Antena 2 al profesor Pompilio Paez y se alista José Alberto Ortiz de Caracol Radio. Buenas noches, profesor Pompilio. ¿Qué es lo difícil de enfrentar a un equipo como el Deportivo Cali? Atlético Nacional ha tenido una excelente temporada, ya fue campeón este año, aspira, como lo decían ustedes ahora, a su segundo título del año. El Deportivo Cali viene de una mejoría levantando y se demostró en los cuadrangulares, pero entonces, desde la óptica de ustedes en Atlético Nacional, ¿cómo están viendo este rival y qué es lo difícil de enfrentar a este Deportivo Cali? Bueno, gracias. Buenas noches. Difícil son todos los partidos, o sea, nosotros somos muy respetuosos del rival que tengamos enfrente. Todos trabajan para ganar, porque esto es un juego, y más en una final. Yo pienso que lo que lo hacemos difícil puede ser el mismo equipo, o sea, nosotros tenemos que jugar a nuestro potencial y siempre pensamos que tenemos las armas futbolísticas con que ser más que el rival. Indudablemente vamos a enfrentar a un equipo que está pasando por un excelente momento, que encontró su juego, que encontró sus jugadores, que tiene varias fortalezas, dentro de ellas son que es un equipo dinámico, que es un equipo que tiene transiciones de defensa-ataque, que es un equipo que tiene muy buena media distancia en sus volantes, que tiene buena salida con sus laterales, es un equipo que no se defiende en zona uno, que es capaz de apretar a su rival, que es capaz de proponer, que es capaz de contragolpear, o sea, tiene muchas armas el Deportivo Cali, pero se va a encontrar con un equipo que tiene mucho oficio, un equipo que está enseñado a disputar finales, un equipo maduro que tiene jugadores igual de mucha trayectoria, igual algunos jóvenes con mucho recorrido y ya con muchos partidos, y bueno, entonces lo difícil es, si nosotros jugamos a nuestro potencial, yo no digo que va a ser fácil, pero vamos a tener muy buenas posibilidades de sacar una ventaja para ir a cerrar en Medellín. Pregunta José Alberto Ortiz de Caracol Radio al profesor Pompilio Páez y se alista John Eric Gómez del periódico El Colombiano. Profe, buenas noches. Usted hablaba hace un instante de algunas situaciones que se pueden presentar en el terreno y de posibles situaciones de tipo táctico. Teniendo en cuenta eso, ¿dónde se puede definir el partido? ¿En qué zona del campo? ¿Y qué tanto puede pesar también la experiencia que tiene Nacional en sus hombres comparados con los jóvenes del Deportivo Cali? A ver, a veces en finales se presentan muy pocas oportunidades de gol. Hay partidos que tienen muy poco volumen de ataque porque es una final y no es fácil, digamos, llegar al arco rival. Entonces, normalmente se juegan esos partidos en la mitad del campo, pero con una que tenga puede ser definitivo y usted puede perder una final inclusive del mundo de un saque de banda. Entonces, la atención y la tensión que hay que tener durante los 90 minutos o lo que dura el partido es total porque un gol puede ser definitivo, definitivo para, digamos, hacer salir el otro equipo o para crearle una presión muy grande y eso hay que saberlo manejar. Entonces, hablaros de una final que puede ser un partido abierto, cerrado, lo puede definir una pelota quieta o dependiendo de lo que vaya a ser el Cali y dependiendo de lo que vaya a ser Nacional puede ser un partido de muchos goles porque también se van a enfrentar equipos que tienen aparentemente de las mejores defensas en todo el año, las mejores nacionales, entiendo yo, y luego el Deportivo Cali por dos goles. Igual, pero también tienen dos equipos que les gusta atacar, que les gusta proponer y que tienen con que hacerle daño a su rival. Entonces, eso es un albur, decir, lo que sí es que seguramente va a ser un partido de una gran intensidad por la dinámica del Cali, por la dinámica de Nacional y ojalá, pues, el público y todo Colombia sea el que salga avante de un muy buen espectáculo, que sea un encuentro digno de una final. aparte estamos en un año próximo, digamos, a un mundial para el fútbol colombiano, dos equipos grandes del Cali y hace siete años que no están en una final de Nacional de querer dominar la Liga Colombiana y obtener el bicampeonato en la Liga. Entonces, hay muchos ingredientes para que sea una gran final por la clase de jugadores que tiene jóvenes y de gran proyección en el Deportivo Cali, por la madurez que tiene el Atlético Nacional, preparándose también para el próximo año y representar a Colombia en dos torneos internacionales. Ojalá y que sea un partido digno de una final y que haya muchas emociones, lógicamente, pero igual que el resultado nos favorezca. La experiencia, bueno, la experiencia de perdón, de de Nacional, lógicamente, esto hay que hacerla valer, pero también los jugadores del Cali en su juventud tienen una gran oportunidad de dar ese paso a jugadores realmente influyentes, que es muy bueno porque en su mayoría son jugadores colombianos y la verdad tiene varios elementos de muy buena proyección. Yo sé del trabajo que hacen en divisiones menores, también trabajan en el Deportivo Cali en el año 96. Conozco, conozco ese proceso que han tenido, de pronto no los han aprovechado aprovechado por los resultados que no ha obtenido el equipo profesional, pero indudablemente de las mejores instituciones para trabajar las divisiones menores ha sido el Deportivo Cali. Pregunta John Eric Gómez del periódico El Colombiano al profesor Pompilio Paez y se alista Carlos Plaza. Buenas noches, buenas noches Alex. Profe, ¿cómo hacer desde el cuerpo técnico para que un equipo tan favorito como lo es nacional los jugadores no se la crean o por el contrario ser favorito es algo positivo? El favoritismo nosotros no nos sentimos con favoritos ni con el Deportivo Cali ni en ningún partido. Vuelvo y repito, nosotros tenemos un respeto muy grande por los rivales y tenemos en cuenta muchas de sus características para planificar la estrategia y para planificar los partidos. El favoritismo hay que hacerlo valer en el terreno de juego. Si vemos un equipo con jugadores más maduros, con jugadores que tienen ya varias finales, inclusive dentro hace poco digamos Boca Negra y Diego Peralta, Daniel Boca Negra y Diego Peralta no habían sido campeones con nosotros ya son campeones. Este es un equipo diseñado para eso y nosotros hay una exigencia muy grande siempre, o sea, por lo que rodea la institución, por lo que nosotros queremos hacer a futuro con este plantel porque igual todo esto nos va a servir para prepararnos para un fútbol de primer nivel como va a ser la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana donde nosotros queremos posicionar a nacional, o sea, que todo esto cuenta porque no finales no se juegan todos los días y pues de por medio hay un equipo a vencer Deportivo Cali que tiene muchos argumentos futbolísticos entonces también para todos nosotros el cuerpo técnico de los jugadores es un gran reto. Pregunta Carlos Plaza del Noticiero 90 Minutos al jugador Alex Mejía y se alista Harold Caicedo de W Radio Profesor Pompilio buenas noches y para Alexander la famosa rotación que ha implementado el técnico Osorio da esa sensación hoy que que la ausencia de cuatro de sus compañeros no genera ese impacto negativo antes de una final como la de mañana No, no para nada Medina por por una contractura lo de Juan David por un golpe ante Itaúi lo de Juan Pablo decisión pues técnica pero sabemos de que está Duque está Uribe Orlando Wilder Guisao que ha venido mejorando en su fútbol muchas variantes hacemos pero pero siempre ven Nacional jugando a lo mismo nunca renuncia a su trabajo a la buena circulación a la presión que ejerce cuando se pierde la pelota a la vigilancia estrecha a jugar con la intención cuando se juegan con delanteros rápidos o cuando se juegan con un un nueve identificamos muy rápido pero igual estamos tranquilos porque cuando el profe escoge a los once esos once también tienen la misma ilusión que los otros que están en el banco o los que el profe nos cite entonces creo que que no hay ninguna ninguna duda para nosotros porque sabemos de que de que cualquiera que juegue lo va a entregar siempre por por el club pregunta Harold Caicedo de W Radio al profesor Pompilio Paez y se alista Erick Rosero de Todelar Buenas noches ¿Cómo van a aprovechar la ausencia de Gustavo Cuellar que sin lugar a dudas es uno de los jugadores más importantes del medio campo del Deportivo Cali? Bueno de aprovechar desafortunadamente no puede estar Cuellar que es un buen jugador por este volante mixto que saca el juego que conecta también arriba pero yo pienso que hablar de los que están porque igual ellos pueden tener dos volantes ya sea Andrés con Scaglia o Biafra o inclusive una línea de tres y jugar con dos mediapuntas y dos puntas entonces Cuellar desafortunadamente se va a perder segura esta final pero es que es un jugador de gran proyección importante para el Deportivo Cali igual nosotros tenemos ausencias por por lesión y esperemos que pasan en el once contra once con los que están Pregunta Erick Rosero de Todelar y se alista Andrés Cárdenas del diario que hubo Profe buenas noches Profe a raíz de la buena campaña que ha hecho Atlético Nacional durante todo el año ¿por qué Nacional debe volver a ser el campeón del fútbol que al menos para su concepto profesor? Porque ha sido el equipo por números el mejor del año porque es un equipo que tiene madurez porque esa es la ilusión porque esto es un juego y hay que buscar ganar por toda la institución por toda nuestra hinchada por todo el prestigio que da por ser el primer equipo que gane los tres torneos de la liga colombiana pero hay que hacer la tarea indudablemente no es nada fácil esperemos que estemos a nuestro potencial con toda nuestra jerarquía y vamos a tener todas las mejores posibilidades Pregunta Andrés Cárdenas del diario que hubo ya para cerrar Bueno buenas noches para Alexander para el profe Pompilio técnico esta es otra final distinta a la que ustedes ya han disputado no solo por el rival que van a enfrentar sino por las características de los jugadores ¿cómo hacer ustedes para enfrentar un equipo como Deportivo Cali donde la mayoría de sus jugadores son jóvenes que quieren ganar un título por primera vez y que tienen ese ímpetu de ser jugadores veloces y de ir siempre al ataque Bueno indudablemente que el Deportivo Cali en el cuadrangular hizo un gran cuadrangular terminó jugando muy bien gustando seguramente en esa construcción que está haciendo el cuerpo técnico ha identificado muchas virtudes les da una gran confianza y es muy bueno tener igual jugadores jóvenes porque porque los jugadores jóvenes tienen esa esa alegría esa le impregnan esa esa velocidad al juego indudablemente que nos vamos a enfrentar un equipo que es dinámico eso no es fácil conseguirlo en el fútbol colombiano y que también tiene muchas virtudes que ya las dijimos en pelota quieta que que son capaces digamos de jugar a primera intención dentro del área por los jugadores que tiene Rivas por Romero por la condición técnica que tiene sus volantes por su salida de los dos laterales entonces un equipo que tiene argumentos futbolísticos es un equipo también que es capaz de apretar a su rival y ahogarlo es capaz de tener transiciones de defensa ataque es capaz de tener abrir los partidos con tiros libres que tienen ese potencial pero nosotros tenemos un equipo maduro y también tenemos muchas armas con que marcar la diferencia el Deportivo Cali esperemos que en el once contra once vuelvo y repito si estamos a nuestro nivel que lo debemos de estar porque en una final normalmente los once jugadores mínimo tienen que jugar ocho o nueve por encima de ocho puntos y este equipo está acostumbrado a eso y confiamos en esa madurez y en la forma de competir y en esa ilusión que tenemos de sacar una ventaja para buscar esa estrella número tres entonces pensamos que no va a ser nada fácil que va a ser una una final muy disputada pero que Nacional al final cabo ha sido el mejor equipo y esperemos que lo demuestre en el terreno de juego profesor Pompilio Páez y al jugador Alex Mejía muchísimas gracias por favor profesor Pompilio de parte de la de Mayor hágale llegar un saludo muy especial al profesor Osorio dígale que esperamos que su padre se recupere lo antes posible que todo salga de la mejor manera y en lo deportivo muchísimo éxito para ustedes dos mañana muchas gracias